¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo reestablecer ajustes de cámara en Huawei 50. Para eso abrimos la aplicación cámara y luego pulsamos aquí arriba a la derecha, así abren ajustes y más abajo elegimos esta opción de reestablecer valores predeterminados, pulsamos aceptar y ya está cómo ves los ajustes y eso habrá establecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!